bueno ya estamos casi listo ya ya me falta lo que es la tubería de presión de inyección el turbo y le voy a explicar cómo va el tiempo aquí ve, aquí está el tiempo punto con punto ve, le falta un poquito y como para acá pero para que sepa que este es el punto esta rayita y abajo también lleva punto con punto y abajo, ahí abajo lleva la guía, donde esta la pintura blanca tiene una guía original y va punto con punto, ese es el tiempo de ahí donde va la correa, esta es la polea, donde va el tensor, aquí abajo va el tensor, aquí abajo que viene siendo este el tensor, ya lo recogí ya, es a presión hidráulico, lo recoge con una prensa y le mete el pasador para que quede fijo ahí, lo que le mete a la correa y pone el tensor, le saca los tornillos, le saca el pasador y queda atesa la correa que esté en tiempo bien la correa, después le seguimos explicando cuando esté casi listo para prenderla bueno, ya lo pusimos en tiempo, dale vuelta ahí, tiene que darle siempre dos vueltas al motor, dos vueltas si está dudoso con el tiempo, siempre dale dos vueltas al motor, dos vueltas, para que llegue otra vez a punto tiene que darle dos vueltas, si está dudoso, si ve que se tranca, es porque el tiempo está mal puesto, si usted ve que está dudoso usted ve que el motor se tranca, no quiere dar vueltas, déjelo ahí, porque si se tranca, es porque está más puesto el tiempo bueno, dale poco a poco, que ahí va llegando dale, ahí, ahí punto con punto, ve ahí está se le dio dos vueltas, no se trancó, quiere decir que el tiempo está bien porque primero tiene que probar, hay personas que lo ponen y le dan arranque, le doblan las válvulas no tan seguro, usted primero le da dos vueltas al motor, si no se tranca, quiere decir que las válvulas no están chocando las válvulas, bueno ese es el tiempo, punto con punto y punto abajo, punto con punto ahí está, punto con punto si no que se pasó un poquitico, le dio lo pasó un poquitico bueno, tiene que estar punto con punto y punto con punto arriba bueno espero que les haya gustado denle al like, más que sea bueno, ya prendió ya lo que falta es que caliente bien se sincronice bien ahí está parejita bueno gracias a dios salió todo bien bueno aquí adentro lo que le quedó prendida fue la luz de chicken jean la luz de chicken jean quedó prendida ahí bueno ya tenemos que ponerle el escane para ver que nos indique ese código cuando indique ese código es porque hay algo un sensor un mal contacto, un sensor, un conector o a veces le quedan códigos del problema que tenía anterior le quedan los códigos ahí en la computadora ahora hay que borrarle ese código para que quede todo 100% quede todo bien programado bueno vamos a darle a prender otra vez ahí la apague vamos a darle a prender otra vez bueno ahí prende de una vez bueno vamos a darle a la vez